Oye, pull 3 hard hit de aquí, ¿no? Chicos, esto tiene que ser actitud solo que un challenge, ¿eh? De hecho, llegar tarde ya no es actitud solo que un challenge. ¿Por qué tenemos una ball bien arriba? Esto es un error muy grande, tío. ¿Qué está pasando? ¿Saben que no pueden hacer eso porque la torre tiene un buffo de defensa, no? Madre mía. Oye, vea rango tiene, ¿no? Oye, vea rango tiene, ¿no? Y una Kelvin que va a jugar sola. Eso es un error muy grande, tío. Pero muy grande. Fue, a perder la buffa entera, Kildi. Perde la buffa entera. ¿Cómo que no hay volumen? ¿Escucháis el fuego, no? ¿O no lo escucháis? Sí, 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 sí. Vale, ya hacía yo. Hombre, yo lo tengo bajito. Puedo subir un poquito, pero no mucho. Uf, me escapan cualquier otra persona. Claro, es que Bar me va a gankar muchísimo. Estamos jugando dos para uno. Eso es cierto. Estoy jugando para uno, bien, porque... Hombre, si ahora va a estar muy jodida en cuanto a experiencia, eso es cierto. En cuanto a minions, perdón. Más que experiencia. Puedo subir un poco, pero es para arriba. No, eso es como un gran, pero es un gran... Vamos. 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 Para arriba Habrá que liberar Se pinta un poco feo Es que Esto es bastante absurdo Bastante absurdo Eso no sé ni quién pone En top Ni quién pone en nada Uff Esta partida no me gusta nada Eso pone que hay solo Que huchas en actitud Y Estoy de ruido de vida Me ha recortado cura En cuanto pueda Me da miedo que me gané Bueno Veo a Bart Si veo a Bart Estoy a salvo Uff Ay Yo lo he matado Vamos a perder la partida Por estos dos Tío Me estaba quedando No gente Me estoy jugando bastante Pero quien no juega No gana Hombre Red Skyn Gracias brother Skyn Se te quiere tío Estamos aquí full Mega ultra Treadhard Como si fuera Soku Challenge La diferencia es que No es Soku Challenge Y que tenemos A Bolden arriba Una Kading sola No sé Un equipo bastante raro La verdad Apostaré mil pavos A que ganas El solo Kukoman No me decepciones Hostia Por cierto ¿Qué tal la resaca? No tengo resaca amigo No voy a call Es que eres piti Ya no sé si es trozo O no tío Juegas con mi mente Pitillo Pitillo Como si tuviera cariño Y todo Está bastante jodida En verdad La diría Puta madre Tres mesecitos Ya Dale coño Lo que me parecen Me voy a baquear Es que no sé Si no veo a Subolden Tío Tengo un miedo 1500 de oro ¿Qué voy a hacer esto? Esto y esto Luego me haré corta curas Pero es que esto antes No asegura tanto Para tener que hacer Tan pronto Con esto ya tengo un daño Ahora mismo de locos Ahora mismo meto muchísimo Nivel 7 Y esto Es que mi cual máximo Tenemos 675 Más que aplique Esto Lo meto mucho 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 Pablo Gracias por esos 2 meses Bro Es otro mes ¿Te quiere? ¡Carri se está agachando todo! Tres mesecitos Y los que quedan Más todo Mesa es No se muere de milagro Porque corre mucho Deja puta Se ha muerto arriba ¿Qué es esto tío? Ha ido para arriba Sabien Se ha hecho una doble kill Es que son muy trolls Y muy hijos de puta Lo diréis a volver arriba Tío Tomar por culo Tutadura sin ir allí Tacos de Putin Maquillaje de Sephora Levanti de Supreme Pensaba que me moría Por el ignite Dios Vea el rango de swing Es que la fibra Tiene más nivel Todavía No tiene tan mal Farmeo Bueno Ante las plaquitas No lo sé Muy random Pero bueno Otro mes más Y ya son 11 Eh Bueno Ah No me da oro De puta madre Se me acercaba más Me han olvidado que me ganquen estos ¿Sabes? Que era exactamente lo que no quería Escúchame Escúchame Checa Porque eres sub Si no te banearía Me suda la polla Sea quien tiene más viewers o menos Aparte Llevo directo 20 minutos Obviamente Todo el mundo va a tener más viewers Muchas gracias Itsen a 21 Gracias por ese Twitch Prime De verdad Hay que ser poco inteligente Para no ver el tiempo Que lleva cada uno en directo Muchas gracias De Nogue Por esos 11 meses Tío Se te quiere crack Por apoyarme Putísimo amor Dios Me da follo con patatas Ahora mismo Me da follo con patatas Nuevo concepto Me viene bar Por aquí arriba Si cogía ese portal Era lo último que hacía en su vida Bueno Lo último que hago yo ahora ¡Morirme! ¡Mierda! No me esperaba Eso Su puta madre Mi puta madre No voy a cesar en el primer objeto Creo igualmente Mucha D Joder No sé que tiene la utilidad cargada Tío Para usarla Claro Aparte Ignite lo tengo que tener en cuenta Tío ¡Mierda! Esto no puede pasar Tío No se trata De la cantidad De gente Sino de su calidad Y al decir esto Me motivo Y suelto Este rap Coma Weirly Contiga Hasta el final Pinta feo abajo O no O pinta no feo Joder Vaya follada Vaya follada No sé que ha pasado No he visto No he visto la pelea Ok Ok Que madre Muchas gracias Guillermo75VTB Si te quiere Tío La casa Va a ir muy Tocha Otoke mi ray Altokemi ray OK I Una con la Caixa Una con la Caixa Joder, como ha podido darme justamente, tío Me cago en la puta Lo sabía, estaba pendiente de ella No, no se puede esquivar eso Tuve que flashear, supongo eso No, no podemos perder todavía, eh La verdad es que hemos matado su support Hemos matado su jungla Ha venido su AD Carry Y ha venido su top Mientras tanto, ¿qué ha hecho de equipo? Si lo pensáis Ha venido todo el mundo Pero todo, todo, todo el mundo Bueno, Draven está metafarmeando Van a por ti, eh, Draven Van a por ti Van a por ti Pues sí, van a por ti Y han ido a por ti Tampoco me está gustando Claro, es que, claro Es que, claro, es que iba a decir yo No estoy en modo super mega carry Como me gustaría ¿Cómo cojones voy a estar en modo super mega carry? Si, literalmente ¿Cómo voy a estar en modo super mega carry si no tengo boss en plan? Es que como, no es una parte enorme corriente, tío No es una parte enorme corriente Porque tengo que jugar medio Contra una de carry Pero al mismo tiempo Subbar abre al medio cinco veces Y no puedo ramear en ninguna parte Porque he rameado tres veces a top lane Pero claro, es que a top lane no es la top lane Es que, ¿cómo va a ser toda una parte enorme corriente? Vamos a perder la partida, tío Joder, esto, perfectamente Puede pasar en esto de QChallenge Puede pasar Que de repente, pues Van dos a top lane Que no he visto en cinco años Pues bueno Pues se perdió la partida Porque tenemos Tienen una Kaisa Más federa que su puta madre Claro que puede pasar Cómo no Un tío que juega a Draven Probablemente con problemas mentales Y que deba Mesebrez con la partida Bueno Lo de siempre Persona que juega a Draven Persona que es subnormal No falla No conozco a nadie que juegue a Draven Y no es subnormal Muchas gracias, Jesús Tío, por ese sub Si te quiere, bro Se agradece No nos vamos a ganar, eh 11-1 la Kaisa, tío Ah, bueno Full, full, full Trae cara Que tenga actitud buena Que tenga actitud buena, tío Que si no, no actitud solo Que un challenge Eso que está muy difícil Dependemos De Rengar también Está muy difícil Y tiene yo Dos dragones Vale, proto verde Es que es nivel 13 Su puta madre Muchas gracias Tres mesazos, tío Amigo de tu hermana Bueno Que yo sepa Javi Bayens A lo mejor sí Pero ahora mismo no me suena Puede ser Muchas gracias XR7 Porque Twitch Prime Se te quiere, bro ¿Cómo se juega esta partida, tío? No sé No sé No sé Ah, no debí usar Es que no entiendo ¿Dónde estaba Swing y a Kevin conmigo? Joder, tío ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? Todo el mundo aquí Platino, diamante Y esta gente ¿Es bronce? ¿O soy yo? En plan ¿Por qué no han hecho Absolutamente nada? Estaba conmigo el Swing Literalmente Estaba junto a mí Estamos aquí juntos No entiendo No están jugando a partida No es coña Están muertos Están muertos Es que no Es que no entiendo, tío A ver, portar a los tres Y ya está Hay que ganarla, tío No sé ni cómo Es que no podemos ganarla, tío Qué pena, tío No podemos ganarla Hay que ganarla de alguna manera Me da igual cómo No sé cómo, de hecho Pero hay que ganarla Dale más, topapa Este año ganas El solo Q3 Ahora no tengo Muti de Rengar ¿Por qué? Porque lo ha usado Sin ningún motivo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es este Edo, tío? ¿Por qué? Ladanos ¿Por qué? No se muere Aguto salud y venga, no me puedo creer Arriba, 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 arriba Oh, la ha hecho muy bien aquí la Kelly La ha hecho aquí muy bien la Kelly No 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 me gusta nada mi ulti, tío Muy mala Tuve que guardármela A ver, no se hace falta, no A lo mejor no hace ni falta Entonces da igual Si que puedes ganar y sabes como Para alcanzar el nivel del superguerrero Debes vivir una experiencia traumática Como son Gohan contra Celula O Kono Goku contra Freezer Toma Gaita Toma Gaita Toma Gaita, hijo de puta Cierra el Nashor, cierra el Nashor, cierra el Nashor Y le pone portal incluso Vale, bien Se puede ganar, coño Son super mega squishy El Zonia importantísimo Me voy a mejorar esto ya, yo creo El Rengar va volando, tío Parece que va a todas las muertes, eso es importante Porque es que es squishy, squishy Es que Rengar puede carretar muy solo 1 para 9, eh Rengar con ulti de Dremel Mi ulti en plan, como para hacer un poquito de daño Es one shotear a la gente A ver que se compra ahora Sarafio infinito, supongo Hostia Es que la caixa va a full bull, eh La caixa va a full bull, ya Bueno, le falta hacerse el GA Eh, muchas gracias Eh, profeta del peta por el Twitch Prime Dande, Danilus, dos meses Puedes parar de jugar LOL Así no creces nada Eh, magos ¿Qué coño dices, tío? ¿Tú piensas que yo hago streaming solamente para decir Wow, voy a crecer con gente nueva? Pues amigo, tú no sabes lo que hace directo El problema es que el alma dragón En plan, este es el dragón y el alma dragón, eh Buah, Rengar cuando se te hace el acero Vamos a ir para visión Hostia, ven, teada, papi No entiendo muy bien la ulti de Rengar tampoco yo, eh Dreven, ¿podés, por favor, pegarte rápido? Toma, ulti Como corre la puta, Liria, también tiene objeto este de correr Uff, dragón, 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 dragón Tengo la ulti Bien Oye, muchas gracias, Jorge For the peace Oye, tío, me modaría jugar a... Bueno, de guay, hay que estar full No puedo decir full mentalidad Y luego estar otras cosas, tío En cuatro minutos otra vez lo mismo, eh El mismo drama Y tiene una fiora oscaleando Tío, llevo sin farmear esta partida, en verdad Dos horas, eh Tengo que farmear a la menos el 16 Mierda Pensaba que tenía parada, eh ¡Carly se está agachando a todo! Hombre, es que una Kaisa ha pillado un Rengar ¿Sabes? El mundo es al revés Es como que el... El ratón ha pillado el gato Cuidado, 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 cuidado Ay, qué pena Nos va a hacer falta Driven, eh Para las peleas Porque Driven es el que va muy tocho Driven va casi full build Pero está jugando toda toda la split push Y yo creo que necesitamos al Driven en las peleas Porque si no Nos falta daño Hay que pegarla ahí Viene ahí, me gusta, me gusta, me gusta Viene ahí, me gusta Eso no me gusta Ah, está muerto Usted se ha quedado... Bueno, le he hecho aquí tal GIA Pero claro, ¿sabes? Nasr ahora Vamos a estar jodidos ahora, yo creo No me he comprado ¡No me he comprado! Mierda Mierda Mi ulti sobraba Vale, tengo... Cada poco, pero mi ulti sobraba Una cosa no cambia la otra Grande, Jaime Jim Bro, no... ¡Pasa, Mastowski! ¡Carly se está agachando a todo! ¡Muchas gracias a mi gente que está suscribiendo, tío! No puedo ver el mismo chat Tengo que estar más al focus Pero le agradezco muchísimo ¡Carly se está agachando a todo! Puedo tener buen staff Pero prefiero tenerme en esto ¡Qué grande, coño! Super Coppetit Chummin21 Eh... Víctor Mectonx ¡Ha regalado 5 subs! ¡Woo! Víctor Mectonx ¡Ode tu polla, tío! Regalando 5 subs, tío Ya sabes que es un sorteo activo Para los subs ¡Qué grande, joder! Te agradezco muchísimo, bro Hace tiempo, eh Que no regalaba ningún sub aquí, tío Dragón en 20 Tío, 21-3 para la caixa 22-3 ¡Uf! Mira que supuse que a lo mejor estaban aquí, eh Liadita A ver Tienen que hacer tiempo, yo creo, ¿no? O... Hostia 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 Ya son dos ¡Bien! Muchas gracias por todo Lo que me has enseñado Eres el mejor Un abrazo enorme El millor Madre mía El Draven Nah, muy bien, tío Cara, al final Un Draven, fútbol ¿Cuánto ha hecho en el PTA? Ah, el PTA ha hecho poquito daño De año y medio Hasta por esos nueve meses, tío Te dis cuenta Hasta por esos cuatro meses Ojo El subnormal de Draven, eh Vaya, vaya hostia ¿Cómo pone uno en el chat? El subnormal de Draven, vaya hostia ¿Qué pasa? Creo que es un campeón un poco Que va, sí, Kaisa está muy rota Pasa que Kaisa es diferente No, es que Kaisa con este equipo Tampoco encaja tanto Kaisa encaja con un equipo de All-In Para ir a hacer el follow-up Es difícil de matar Porque tiene Zonias Con la S por invisible Tiene la R Eh, un campeón que hace Muy buen follow-up Se parte ahora con doble infernal ¿Para qué amo? Tengo ulti cada 44 No hemos usado la ulti Pero usar nada ¡Qué grande, coño! Muchas gracias, Kongs Se me hagan gracias, brother Hay que mantener en verdad La actitud de Shokyu Challenge Que no lo estoy manteniendo Ni actitud ni el Focus A poco a poco también Que viene un campeón A poco a poco también que viene un campeón Vale 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 ¿No te apetece jugar Clash con la casa? Claro que sí, Martín Si por mí Si no jugamos no es por mí Si es porque Siempre tengo que ir a la de todo el mundo Tengo que preguntar 25 veces La gente cada uno tiene su horario Va a sus cosas Lo cual también es entendible Pero bueno Yo ya lo intenté mucho en su día Tiene 100% de crítico ¿No? Si, 100% crítico Ufff Muy bien El subnormal de Dreven Cada rogama, tío Nada Tiene un equipo muy malo Ellos igualmente En plan Muy malo de Cardis Y todo rollo Pero esta partida Podría haber sido mucho más sencilla Si tenemos un top lane Normal y corriente, tío ¿Qué haces si te pasa?